25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho, diseñando experiencias Bite Me Burger, hamburguesas angus orgánicas, libre de hormonas, de esteroides y de antibióticos Sabor inigualable, hamburguesas, hechas con verdad Publimetro, el diario gratuito número uno de Chile y el mundo Dos por uno para todos Porta dos planes y paga solo uno por un año En todos nuestros planes desde 9.990 pesos UOM, nadie te da más Y, ¿por qué no da lo mismo por quién votar? Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución para Chile Sus ideas y propuestas en CiudadanoEmpoderado.cl Presentan Sin Filtros ¿Qué tal señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas Estamos nuevamente en uno más de Sin Filtros aquí a través de las pantallas de Vive Construyendo el Chile que viene conversando acerca de los temas que van a ser debate sin lugar a dudas en la Convención Constituyente Que no tiene fecha todavía Todavía no tiene fecha, no sabemos cuándo concurrimos a las urnas Va a ser tema de conversación sin duda con nuestros invitados en el día de hoy También recuerden que pueden vernos también a través de nuestro canal de YouTube Sin Filtros y en Bajo TV Simultáneamente a las 21 horas mientras sale en la tele sale también a través de la internet Hoy conversamos sobre nuestro alicaído y desprestigiado congreso Y lo planteo de esta forma porque es Fox Populi, digamos, no es que esté dando una opinión, una perspectiva personal Cuando se adjetiva a nuestro congreso se habla de un congreso desconectado, sobrepagado, subrepresentado Hay muchas personas que dicen, ¿tiene sentido que tengamos dos cámaras hoy día? Una Cámara Baja, el Senado, ¿por qué no una? Vamos a discutir con nuestros invitados respecto de esta alternativa que se abre como tema de conversación sin duda en la Convención Constitucional Queremos hablar de la representatividad, queremos hablar de la dieta parlamentaria Si no es la más alta debe ser una de las más altas Al menos por el barrio, ¿no? ¿Están bien pagados los parlamentarios? ¿Demasiado bien pagados? Es parte de las conversaciones que tendremos en el día de hoy Por supuesto, analizamos nuestro congreso y por ahí vamos a pasar por el sistema electoral sin duda ¿Qué es esto? De que algunos parlamentarios, los más votados, digamos, candidatos pueden arrastrar a otros Y tenemos ahí casos de parlamentarios que tienen un 1% de los votos y están sentados en su escaño Hay personas que no les parece aquello Bueno, veremos cómo se da en esta conversación en el día de hoy Como siempre, esto tiene un contexto Tenemos un informe que entrega datos fundamentales Que van a guiar, de alguna manera, nuestra conversación en el día de hoy Aquí comienza Sin Filtros Este es el informe del día de hoy Hace dos semanas, el diputado Pablo Vidal de Revolución Democrática Recordó en Canal 13 la necesidad de impulsar un congreso unicameral Mientras, la diputada Paulina Núñez de RN Señalaba la importancia de reducir el número de parlamentarios Si bien son discusiones que existían previas al estallido social y el COVID-19 En los últimos días han tenido un repunte Aparte de los dichos de Núñez y Vidal Esta semana, RN se abrió a reeditar un acuerdo que tenía con la democracia cristiana en 2012 Que buscaba fijar una cantidad de 44 senadores y 134 diputados El Ejecutivo señaló estar disponible para abordar el tema de la disminución de parlamentarios Algo que no debiera llamar la atención Dado que en su cuenta pública del año pasado El presidente Piñera anunció que buscaría que se redujeran a 120 el número de diputados La idea de un congreso unicameral no es nueva ni inédita en nuestra historia El 4 de julio de 1811 se instaló el primer congreso en Santiago, unicameral Integrado por 40 diputados En septiembre de 1972, Salvador Allende proponía que se discutiera y analizara La naturaleza del futuro del congreso y proponía como una de las alternativas El congreso en una sola cámara El 2015, los diputados socialistas Osvaldo Andrade y Marcelo Schilling Ingresaron a tramitación una moción parlamentaria que reformaba la constitución En ella se incluía la idea de un congreso unicameral El cual, solo por una vez, podría ser disuelto por el Ejecutivo Para algunos especialistas, un congreso bicameral permite una discusión o debate más acucioso De los proyectos de ley, favoreciendo la reflexión y el entendimiento Para otros, esto es mera burocracia y sobre representación Y bastaría con una sola cámara Si estamos pensando en un Chile más descentralizado Con la elección de gobernador regional Esto también vendría con la necesidad de cambiar el sistema electoral Para que las regiones tengan una voz Que supuestamente debería tener la segunda cámara Entonces, con un sistema unicameral basado en la población Va a pasar algo parecido La mayoría vendría de la región metropolitana, de Valparaíso Y ahí se produce una tensión con la ansiada y genuina descentralización En Argentina, un país federal Hay provincias unicamerales y provincias que pasaron de bicamerales a unicamerales Portugal y Grecia son algunos de los países en los que existe una sola cámara En América Latina, algunos de los países que lo ejecutan son Perú, Venezuela y Ecuador En ninguno de estos casos se trata de tradiciones de décadas Sino que fueron hechos a través de cambios constitucionales Es más, mientras en Chile se propone la idea de establecer una sola cámara En los mismos países que son unicamerales Se han alzado voces que buscan volver a un sistema bicameral ¿Por qué en un estado como el chileno Que no está descentralizado, como los federales, por ejemplo ¿Necesita de dos cámaras? ¿Una arregla los problemas de la otra? ¿Dos más o menos es lo mismo que una buena? ¿Estado más grande o más pequeño? Estas y otras preguntas serán tema de debate Hoy en Sin Filtros Muy bien, ahí está el informe del día de hoy Que de alguna manera plantea las interrogantes Que nuestro panel y nuestros invitados del día de hoy Que vamos a presentar en instantes Van a tratar de responder Quiero inmediatamente partir por el panel Luego dejamos el plato fuerte de los invitados Disculpe que diga lo del plato fuerte Porque yo sé que sus egos se vieron golpeados en ese momento Pero vamos a pasar rápidamente todo esto Miren lo que me informan Que a todos ustedes los reconocen en las calles en el día de hoy Increíble lo que ha logrado este programa Fantástico Es realmente todo mérito de ustedes Son ustedes Son ustedes 100% Quiero partir de inmediato con la presentación de Natalie Campuzano Que está una vez más acá, por supuesto Porque no suelta ese sillón Natalie Campuzano No, ya está con nosotros Muy bien Y nuevamente un gusto estar acá Y con un tremendo tema para debatir Tenemos un lindo tema para conversar Así es Sí pues Vamos a hablar de representatividad Del estado de cosas con nuestro congreso Quien nos entrega siempre los datos constitucionales Le da contexto Cómo hacer la bajada De los temas que conversamos acá A la carta fundamental El hombre twitter Francisco Javier Orrego ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien Iván Muy buenas noches Contento de estar nuevamente en el programa Un programa revancha ¿Un programa revancha? Un programa revancha junto con Gabriel El programa que cuando hablamos de presidencialismo Y regímenes de gobierno Y presidencialismo Y parlamentarismo No pudimos hablar mucho Yo creo que este capítulo Nos va a permitir un poquito Meternas Pero estábamos de acuerdo Y creo que también vamos a estar de acuerdo Pero nos permite nuevamente Encausar la conversación Hacia los regímenes de gobierno Increíble como ha crecido Francisco Que de alguna manera conduce el programa Y dice por dónde vamos a ir Es sorprendente Obviando completamente al conductor de este programa Saludamos de inmediato al señor Gabriel Al en parte ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Con su mejor perfil en el día de hoy Tengo la impresión Muchas gracias Iván Muy buenas noches Y muy contento de estar aquí Para debatir de un tema tan relevante Tan relevante Sin lugar a dudas Alejandro Ira Raza ¿Cómo está usted? Que el otro día Nos trajo una exquisita uva Directamente desde su predio ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien Muchas gracias Estaba rica la uva Estaba buenísima ¿Toda de exportación esa? Toda de exportación Sí Mira Es lo que el trabajo Los chilenos mandan para afuera Con gran orgullo para Chile ¿Y cómo ha ido la exportación este año? Desgraciadamente con la lluvia No muy bien Pero Estamos confiados En que la calidad del producto Termine con mejores precios Ojalá Hay gente que sufre las lluvias ¿Ven? Hay de todo en la vida del señor Invitado Felipe Arboe Abogado Ex diputado Y senador también Subsecretario Del interior Y de carabineros Actualmente es candidato Por el distrito 19 Ñuble Vivo Vivo Cordillera Don Felipe Arboe Bienvenido Muchas gracias por estar acá Gracias por la invitación Solo Ñuble Vivo Vivo Cordillera Queda afuera Queda afuera Muy bien El primer error del día de hoy Probablemente de muchos Hernán Larraín Abogado Profe Universitario Ex Presidente de Evópolis Y uno de los fundadores Del centro de estudios Horizontal Actualmente Gasta la suela De sus zapatillas En el distrito 11 Hernán Larraín ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué tal Iván? Muchas gracias por la invitación Felipe y a todo el panel Un gusto estar acá Bueno Lo plantábamos un poco Cuando partíamos Cada vez que se habla Del parlamento Los epítetos Los adjetivos Que aparecen ahí No suman mucho Ni contribuyen Como al debate democrático ¿No? Hay una sensación Que esta nueva Carta fundamental Puede ser una Oportunidad importante Para hacer cambios ahí ¿Hay algunos de ustedes Que tenga alguna Propuesta particular Así rápidamente Para ponerla En la conversación Respecto de ¿Qué hacer con el parlamento? ¿Qué hacer con nuestros Parlamentarios? ¿Cómo darle más Credibilidad A quienes son Los responsables De representar Justamente a las personas Que los votan? Yo lo primero Es devolverle el rol Al parlamento Que tuvo en su oportunidad Que es definir Los destinos del país Hoy día tenemos Una constitución Que actúa Como una camisa De fuerza Y muchos de los debates Que la gente Plantea en la calle No se pueden llevar Adelante en el parlamento Primero Por los quórums Excesivamente altos Que obliga A acuerdos Que son imposibles En la práctica Dado al sistema electoral Segundo Cuando se logra Sortear esos quórums Está el tribunal Constitucional Que viene a echar abajo Muchos proyectos de ley Y en tercer lugar Si todo eso Pasa Tenemos mal Beto presidencial Es decir Desde el punto de vista Institucional El Congreso Está extremadamente Reducido En su capacidad De decisión Y por eso Que es importante Que en esta nueva Constitución Ojalá sea lo más Minimalista posible Para que las decisiones De política pública Las adopten Los parlamentos Y los gobiernos Y no sea una camisa De fuerza Para las próximas Generaciones de parlamentarios Del gobierno Pero adicionalmente Lo está poniendo Todo afuera del parlamento No, no, no Pero adicional Pero adicionalmente Evidentemente Al proceso de desprestigio De la actividad parlamentaria Hemos contribuido Yo creo que muchos De los que hemos estado En el parlamento Con discusiones Que no necesariamente Van al fondo del asunto Segundo Con algunas malas prácticas Que evidentemente Están instaladas En el parlamento Pero que también ocurren En el gobierno Pero son menos visibles Probablemente Y adicionalmente Un proceso legislativo Tremendamente ineficiente Una de las propuestas Que planteaba Por ejemplo Era que aplicar El sistema de algoritmos Y inteligencia artificial En el parlamento No es posible Que hoy día tengamos Para reemplazar Parlamentarios No, no, no Para ser más eficiente El proceso legislativo Por ejemplo Hoy día Hay más de 1200 Proyectos de ley Que tienen más de Un 70% De coincidencia Con otro proyecto De ley en discusión Si usted aplicara eso Inmediatamente Lo saca afuera Segundo Si usted por ejemplo Estableciera Un sistema de inadmisibilidad Es decir Si el proyecto Es admisible O no es admisible Se ha definido Automáticamente No por la decisión De que hace el presidente De la Cámara O el presidente No, es admisible O no A través de un conjunto De algoritmos Que obviamente Tenés que incorporar En elementos propios De la Constitución Hernán Una cámara Dos cámaras ¿Te parece importante Esa conversación O el problema Y los quistes Están en otros lados A ver Yo creo que Para poder entrar A ver Qué cambiar Es importante Compartir un diagnóstico De qué es lo que está fallando Yo Felipe adelantaba Algunos temas Que yo concuerdo En general Creo que el sistema Político chileno Está trancado Está bloqueado Es más bien Conflictos Y crisis Más que Acuerdos Y reformas Y la falta De colaboración Que tiene El sistema Político Tiene Uno de sus nudos En el Congreso ¿Por qué ocurre esto? Son varios los factores Pero yo creo que Hay que mirar Con mucha atención El sistema electoral Que por ser tan proporcional Hoy día Tiene 18 partidos En el Congreso Buscar generar acuerdos Con 18 partidos Es difícil Un sistema Hiper presidencial Que tiene Y concentra Mucho poder En el presidente Y por lo tanto Una oposición Que está en el Congreso Que busca Fundamentalmente Bloquearle la pelota A quien está el Ejecutivo Con el objetivo político De recuperar El propio Ejecutivo Entonces Los chilenos hemos visto Como en los últimos 20 años El Congreso ha entrado Con el Ejecutivo En una pelea permanente Y eso creo Ha ido dominando La credibilidad La confianza del Congreso Hay un problema De gobernabilidad Y de funcionamiento Entonces Si es que estamos de acuerdo En eso Creo que Es un primer paso Para ver Por dónde entrar A picar Nosotros proponemos En materia de Régimen de gobierno Avanzar a un sistema Presidencial Pero Junto con el tema De la sala de máquinas Cierto Como dirían los Constitucionalistas Hay un tema Propio del Congreso Que también Hay que trabajar Y ahí veo Que el sistema electoral El tema de las remuneraciones Avanzamos con el límite De la reelección La cantidad De parlamentarios Hay varias materias Que pueden ayudarnos A mejorar el funcionamiento Del Congreso Pancho Rejo Gargalela Gargalela Autor Conocido por el concepto De la sala de máquinas A nivel constitucional Muy rapidito ¿Qué haría yo? Mantengo el sistema binominal Veo el tema De la elección De los parlamentarios Hace un proporcional Corregido Hago un redistritaje Mantengo la representación Proporcional por las regiones Pero tomando la decisión Política De que si estas regiones Que tienen menos cantidad De habitantes Igual estén sobre representadas En el Congreso Porque es una decisión Política Pero más allá De todas estas medidas Que nosotros podamos decir Que las tomamos O no las tomamos Mientras no mejore La calidad de la política Y esta es una postura Que defienden Constitucionalistas De mi sector Como Sebastián Soto Y compañía No va a mejorar nada Porque el problema Que tenemos de fondo No son las reglas del juego Si las reglas del juego Las podemos cambiar Y en la historia Las hemos cambiado Muchas veces En elecciones En reemplazos de diputados En atribuciones En incompatibilidades Hemos jugado con la constitución Bastante en esa materia Mientras no cambie La calidad De nuestros parlamentarios Estamos jodidos Mientras tengamos Personas corrientes Dentro del hemiciclo Como Naruto Saltando Mientras tengamos Diputados Que se saltan La reja Para entrar al Congreso Que después son denunciados Por casos graves Bueno sabemos De andar sacando fotografías Teniendo relaciones sexuales Mientras tengamos diputados Que dicen Que se donan A sí mismos La dieta parlamentaria Que reciban De mala fe La caja de alimentos Del gobierno Pero Pancho ¿A ti te parece Que eso es una norma O una excepción? Sí, la verdad Es norma En el Congreso Es norma Que estemos muy metidos En la pelea chica Que queramos sacar Relitos políticos Que se haya perdido Mucho la visión de Estado Que yo le respetaba Y le quería mucho La concertación antigua Esa capacidad De llegar a estos Grandes acuerdos transversales Para modificar la constitución Bueno dices Que la constitución Es una camisa Una trampa Una camisa que aprieta Falso Si la constitución Ha sido modificada En más de 57 oportunidades Por ley En más de 270 oportunidades Artículo por artículo Han sido modificados 14 de los 15 capítulos De la constitución Siempre con grandes acuerdos Con la concertación Y ahora le echamos la culpa A la constitución De las cosas Que no se pudieron hacer Yo llamaría A los parlamentarios A elevar un poquito El debate Y a tener mayor visión De Estado Yo quiero decir La verdad es que creo Que en lo general Coincido con Felipe Y con Hernán Uno es el tema Primero Hay una cosa En la que discrepo Sí con Hernán Respecto al semipresidencialismo Ya lo tratamos En otro programa Yo creo que El semipresidencialismo Es una manera De trasladar este problema Hacia el interior Del ejecutivo Tener un primer ministro Al interior del ejecutivo Compartiendo los roles De jefe de Estado Con un presidente De la república Es trasladar este problema Si no nos hacemos cargo Del Congreso Y el Congreso Hoy día tiene Varias dificultades Quienes hemos Trabajado al interior Del Congreso Quienes hemos tramitado leyes Sabemos la dificultad Que tiene primero Por un proceso De tramitación Extremadamente engorroso Por la falta También de responsabilidad De los parlamentarios Aquí se habla mucho De lo que Ganan los parlamentarios Pero se habla poco De la capacidad De apoyo Que tienen los parlamentarios En términos profesionales De verdad Y ahí también Hay poco control Yo creo que uno De los temas A los que tiene Que avanzar La nueva constitución Es básicamente Ser responsable A los parlamentarios De sus propias conductas Porque resulta Que el parlamentario No es fiscalizado Por nadie Es una autoridad Que puede hacer Y también creo Que el tema De la secretaría Es fundamental En otros países Por ejemplo Cuando se dio El tema De la independencia Catalana El intento De la independencia Catalana Fue El propio Congreso Catalán El que En donde Los secretarios Del Congreso Catalán Fueron los que Djeron Esto es inconstitucional O sea Tiene que haber Un trabajo Al interior Del Congreso Que sea Mayúsculo En el sentido De la tramitación Parlamentaria De tener De robustecerla Pero déjame Solo agregar Un punto Para cerrar Yo creo Que el Congreso Hay que hacerlo Responsable Y hay que quitarle A los parlamentarios Ciertas cosas Por ejemplo El fuero Es un elemento Decimonónico Que tiene que terminarse Y también Discrepo con mi amigo Francisco Yo creo Que la Constitución Si bien es cierto Ha podido ser reformada Con grandes acuerdos Si estamos En un problema Hoy día Como el que tenemos Es básicamente Porque también Hace una camisa De fuerza Y eso hay que Reconocerlo Eso hay que Reconocerlo Ponerlo sobre la mesa Ese yo creo Que es como La primera Voy al tiro Contigo Alejandro Nathalie Falta rigor En nuestro parlamento Algo planteada Gabriel Yo creo que Ambos invitados Dan el punto Que hay que hacer cambios Hay que hacer cambios Porque hoy día Lo que está No es suficiente Y lo ha dicho La calle Etcétera A mí me parece Que cuando Se empieza A invisibilizar Las diferentes dificultades Que ha tenido Esta constitución Para poder avanzar En proyectos importantes Estructurales Porque una cosa Es una reforma Que pueda cambiar Una letra Pero la otra Es por ejemplo Que hay una Reforma profunda En materia Por ejemplo De género Que ha pasado Parte de la reforma Que se ha dado En nuestra constitución Y creo que es un punto Que no se puede obviar En esta discusión Ahora yo Desde mi perspectiva Creo que también Hoy día avanzar En un congreso distinto Es avanzar Es avanzar en un congreso Unicameral Es avanzar en un congreso Que tenga paridad Es avanzar en un congreso Que tenga Y que incluya Aquellos que han sido Marginados De la discusión parlamentaria Y a la vez También creo que Ahí escuchaba En la nota principal Era la reducción Cuando hablo De unicameral No hablo De la reducción De participación Yo creo que hoy día Tenemos que tener Más asambleístas O parlamentarios Dentro del congreso Que representen También los intereses En territorio Bien lo saben Acá fue ex senador Que las extensiones De un territorio Para un senador Son imposibles De tomarla Son imposibles O sea La región de Valparaíso 38 comunas Es imposible Abarcar todos los temas Como tal Entonces creo que Eso también conlleva A pensar una proporcionalidad En el sentido De la representación Que pueda estar En el territorio Y también hablando De la descentralización Que hoy día es muy dura Y hace una inequidad Dentro también De la discusión Y el debate Que está dentro del congreso Alejandro ¿Quiere plantear algo? Lo veo con un rostro De desaprobación No es desaprobación Probablemente tal Lo que pasa es que Los años Que tengo más que La mayoría De los del panel Por lo menos Me permiten Haber escuchado Infinitos Recetas Para el mismo problema Entonces el problema Primero es La constitución Después que el binominal Después que En realidad El problema Ahora en realidad El problema El gran problema Es que ganó la derecha Dos veces seguidas Y eso de ahí Destruyó Toda la concordia Que había Porque la concordia Era fenómeno Mientras gobernaba La izquierda Y el día que ganó La derecha Se acabó la concordia Porque eso sí Que es inadmisible Entonces yo creo Que ahí hay un tema De verdad creo Que le agregaría A lo que planteó Felipe Yo creo Que los parlamentarios Debieran Y los asesores Los parlamentarios Sobre todo Debieran pasar Por algún tipo De test previo Y o capacitación Posterior Para no matar El tema De representación Pero no debería Ser posible Que alguien Tenga De asesor En el parlamento Alguien que no sabe Nada Y que está Solamente ahí Para ocupar Las lucas Para candidaturas Políticas Y para hacer Política Y que esto Se transforme En una competencia De viejo pascuero Como finalmente Ha sido La política chilena En la cual Hemos transformado Al congreso Y a los parlamentarios En instituciones De beneficencia Yo De verdad El tema De la representación Que mencionaba Nadeli recién Si tú lo entiendes Como que cada un senador Tiene que estar en contacto Con cada uno De los representados De su distrito Con la mitad Que fuera Realmente Es eso inviable El tema del senador El tema del diputado El tema del parlamentario Creo que lo planteó Uno de ellos antes Es mirar para el futuro Es mirar lo que estamos Pensando en Chile De 5 años De 10 años De 20 años Para donde va Chile Y eso de ahí Muchas veces no pasa Por ver el lomo de toro Que está Frente a tu calle Entonces cuando viene El senador Me lo planteaba recién Felipe Y va a una reunión Explica todo lo que Está pensando él Para Chile Para el futuro Que puede ser distinto A lo que estoy planteando yo Pero eso es la idea De la política Y resulta que la gente Le dice Si entiendo todo Perfecto señor Pero el problema Que tengo Que tengo un problema Que pasa muy rápido Frente a mi casa Necesito que me ponga En un lomo de toro Entonces donde queda La conversación Y eso lo hemos Parte importante Los propios políticos Lo hemos generado Con esta competencia De viejos pascueros Entonces yo creo que Si tú quieres hacer Un buen queque Parte por mejorar Los ingredientes La receta Son miles Pero si tú tienes Ingredientes podridos Ingredientes malos La receta Nunca va a resultar De lo mismo Lo buena que sea tu receta O sea Unicameral Yo sí creo que las reglas Las instituciones Generan incentivos Para los actores No creo simplemente Que esto pase O dicho de otra manera Quienes están en el Congreso También llegan ahí Porque el sistema De partidos Está bien ordenado Y organizado Porque el sistema Electoral Para poder estar ahí Permite que Las personas que vienen ahí Tengan representación Ejemplo clásico Los parlamentarios Arrastrados O del 1% Que terminan Entrando sin ninguna Entre comillas Legitimidad Más allá de la del sistema Pero que estando una vez ahí Tienen que hacer Grandes esfuerzos Para estar en los matinales Y darse a conocer Y se ponen creativos Con las propuestas Yo sí creo que hay una dimensión Que tiene que ver con Lo que está En el debate constitucional Que es ¿Cómo hacemos Que este sistema político Vuelva a colaborar? ¿Cómo hacemos Que este sistema político Tenga legitimidad? Vuelva a tener confianza Y sobre todo Gobernabilidad Yo creo que En las reglas Que están Tanto en la estructura Del Congreso Su relación con el Ejecutivo Y el vínculo con los partidos Ese triángulo Que es un poquito ajeno Pero que en el fondo Está súper conectado Es el cual yo creo Tenemos que empezar a mirar Y pensar En la dimensión De lo que puede hacer La nueva constitución Porque hay ciertas materias Hay que decirlo Que son propias De la dimensión legislativa Y que descansan Además en el propio Congreso Que nos van a permitir Que el propio Congreso Empiece a avanzar En materia de legitimidad Felipe Planteaba Alejandro Que en el Parlamento Hay asesores parlamentarios Que no saben nada Que son personas Que están ahí Por amiguismo Por clientelismo Por cercanía política Puedo ocurrir Sí, claro ¿Ocurre? Sí, claro Puedo ocurrir Sin duda O sea, no sé Cada parlamentario Tiene el asesor No digo que se merece Digamos Sino que contrata Y eso es un problema De repente uno observa Discusiones que son Francamente vergonzosas De gente que viene A plantear temas Que no tienen nada que ver Con los proyectos de ley O que de pronto Empieza la intervención En el hemiciclo Y está hablando Un proyecto de ley Que no se está discutiendo Pero lo que pasa Y uno lo representa Caballerosamente Le manda un papel Y dice Este otro proyecto de ley Y eso no importa Está en la tele Entonces al final Eso también va generando Creo yo Una falta de seriedad De la actividad Yo soy de aquellos Que creen que la política Es una actividad noble Lo que pasa Que no siempre se ejerce Con la nobleza Que se requiere Creo que el parlamento Es fundamental No solo ¿Con sus dos cámaras? Con sus dos cámaras En el equilibrio De poderes De una democracia Sino también Para que la ciudadanía Sienta representada Pero para que eso ocurra Se requiere De quienes ejerzan Esa función Y quienes Ojo Seleccionen Aquellos Para que sean candidatos Sea de mejor forma Yo ahí tengo una diferencia Con Hernán Yo creo que Hoy día El sistema de partidos políticos Colapsó Creo que Hay un mal sistema De selección De candidatos Dentro de los partidos políticos Que se presta Para todo tipo de maquinaria Hay casos de corrupción Que yo te pongo Candidato acá Pero tú me contratabas A Pedrito Y eso es inaceptable Creo que debiera También Del ámbito legislativo No constitucional Crearse un mecanismo Distinto Mucho más transparente De los partidos políticos Creo que es fundamental Porque al final del día El candidato o candidata Que se presenta Ante la gente Ya fue seleccionado Por un partido O sea El partido lo seleccionó Y le dijo Mire, ¿sabe qué? Usted en el Distrito X Va a ser representado Por Juanito Y usted elige Si lo quiere representar o no Pero es Juanito No es Pedrito Lo que pasó recientemente Con el reemplazo De un diputado No recuerdo el nombre Creo que fue el Trato Garín Donde finalmente Incluso hubo una elección Interna del partido Y se nombró A la que perdió Algo así Bueno Eso no es adecuado No es adecuado Hay que ser reforma Ahora Desde el punto de vista De la bicameralidad O unicameralidad Solo una reflexión Los padres fundadores De Estados Unidos Cuando discutían Si el Congreso Norteamericano Tenía que ser Unicameral o bicameral Tenían una discusión Muy harta Y de pronto Se sirven un té Y uno de ellos Da vuelta el té De la taza Al plato Entonces Que defendía El unicameralismo Y el otro Lo que va mirando Le dice ¿Por qué existe eso? Le dice No Para que se enfríe un poco el té Le dice Bueno Ese es el fundamento Del bicameralismo Para que las discusiones Que se dan en un lado Baje la temperatura En el otro Y tenga la posibilidad De tener más visión Respecto a un proyecto Estados Unidos Termina con un Congreso Bicameral Lo que no significa Ojo Que no haya que modificar El proceso legislativo Y yo me atrevo A dar un punto Que lo hemos conversado Con algunos Yo estoy trabajando Hace rato Con algunos juristas De otros países Porque evidentemente Los parlamentos En el mundo En la era digital En esta cuarta revolución Industrial Hay que acostumbrarse A que es otro rol Y por tanto Las leyes van a tener Que ser leyes marco Y no la regulación específica Porque lo que nos está ocurriendo Es que el riesgo De obsolescencia De la ley En el corto plazo Da la evolución científica Tecnológica y cultural Es enorme Mira la discusión De la televisión digital No se había terminado De discutir la ley Y ya está obsoleta La tecnología ¿Te fijas? Tengo que hacer una pausa Vamos a seguir conversando Por supuesto Hablamos del Parlamento Y no del Congreso Ya nos vamos a meter En el sistema electoral Si hay que modificarlo O no Vamos a hablar De las dietas parlamentarias También Por cierto Hay Cualquier entrada Tiene más entradas Que el Julio Martínez Prada No sé esto Cuando los sitios web Y aplicaciones móviles Te resultan amigables Te permiten encontrar O hacer lo que requieres De manera muy simple E intuitiva Dejándote una buena impresión Eso es experiencia De usuario Y Soho Es la empresa líder En el continente En aquello Mejorará la experiencia De tu sitio Tus ventas Y resultados Ingresa a Soho.cl Y pide una reunión Por Whatsapp Así de fácil A un clic ¿Sabías que Publimetro Es el diario gratuito Número uno De nuestro país Y del mundo? Te acompaña y te informa Todos los días En la calle En el metro Y en la web Tu diario se entrega De manera segura Con todas las medidas De sanitización A propósito De la pandemia en curso Publimetro Es el diario De los chilenos Publimetro Está siempre contigo Y por supuesto El agua Que nos hidrata Tírela No ha fallado nunca Hasta ahora Muy bien Fantástico Ahí está Las tinajas Las tinajas Naturalmente alcalina Es el agua Que consumen acá Nuestros panelistas Y nuestros invitados También por supuesto Ahí está A la emparte Que ya se la bajó Prácticamente completa En el primer bloque Le entregamos entonces Atención ¿La tiro fácil O difícil? No está fácil La tiré pésimo Culpa mía La tiré corta La tiré corta Ya Hacemos la pausa Y seguimos conversando acá Hacemos sin filtros La conversación Del Chile Constituyente Ya sí Ya volvemos Porque tú lo das todo Nosotros te damos más Ahora porta dos planes Y paga solo uno por un año Desde 9.990 Si ya eres cliente Pide una línea adicional gratis Solo por pocos días Digan lo que digan Definitivamente Nadie te da más Más y más Más y más Publimetro Te acompaña de lunes a viernes En el metro Y en los principales puntos De la ciudad El diario gratuito Número uno de Chile Y el mundo Se entrega con los más altos Estándares de seguridad Para prevenir contagios De coronavirus Publimetro El diario gratuito Más leído Siempre te acompaña Mejorar la experiencia De las aplicaciones Y sitios que usamos frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Desde sitios De e-commerce Venta de autos Casas Y por supuesto Sitios financieros Soho Diseñando experiencias Muy bien Seguimos haciendo Sin Filtros A través de las pantallas de Vive Recuerda que puedes ver Todo esto también A través de nuestro canal De YouTube Sin Filtros Y si te perdiste Algún programa Están todos ahí Todos juntitos Los puedes ver Compartir Replicar Amplificar Lo que tú quieras Ahí está La herramienta Para ti Felipe Arboe Nos acompaña en el día de hoy Distrito 19 Región de Ñuble Hernán Larraín También Distrito 11 Las Condes Vitacura Lovenechea Larraín Y Peñanolén Perfecto Muy bien Quiero partir con Natalie Campuzano Este bloque Que tiene algo que plantear Con respecto a la bicameralidad Y a las dietas parlamentarias Que me encantaría entrar ahí Sí Con el tema De la unio bicameralidad Creo que es necesario Indicar que De alguna u otra forma Lo queremos ver esto Como Nadie quiere Limitar Que el Congreso Pueda funcionar De la mejor manera Y con mayor discusión Yo creo que acá Se da un ejemplo Que es bastante interesante Que tiene que ver Con la situación Espejo Que se vive En las cámaras Una parte De la cámara baja Y las cámaras altas Replican algunas situaciones Y el ejemplo Y el ejemplo del té Para mí viene Se me viene inmediatamente El ejemplo De la discusión De la dieta parlamentaria Que se dio en el Congreso Que la cámara baja Lo discutió Estuvo llana Ella Y luego en la cámara alta En este caso En el Senado Se limitó Y se modificó Completamente Lo que fue la dieta parlamentaria Que fue un proyecto Que entró en el 2014 Por George Jackson Y Gabriel Boric Y luego a raíz Del estallido social Se activa La discusión Pero las modificaciones Se hicieron en el Senado Y lo que en algún momento La cámara de diputados Había discutido Y estaba llana Y que también lo pedía Aparte del movimiento social O el movimiento del 18 de octubre Se cambió completamente Y la modificación Fue mucho menor A la que se quería Que era el 50% Si no me equivoco Corrígeme Llegó al 20% 25% Algo por ahí La rebaja de las dietas Entonces ese es un ejemplo También de muchas veces Que la burocracia O los límites Que pone esta segunda cámara Siguiendo el mismo ejemplo Siguiendo el mismo ejemplo Si hubiésemos aprobado En el Senado Del proyecto que venía En la Cámara Presentado por Jojo Jackson Hoy Todos los funcionarios De la salud pública Habrían tenido Una rebaja de su sueldo Nosotros no estábamos Disponiendo para eso O sea Proyectos de buena calidad Vamos De buena calidad No Populismo No 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 A mí me tocó Como presidente De la Comisión de Constitución Transmilitar De hecho Me gané varios líos Con mis Digamos Colegas senadores Porque yo reactivé El proyecto Y logramos sacarlo adelante Pero el proyecto Era de mala factura De hecho Cuando fueron los diputados A defenderlo Al Senado Se dieron cuenta De la gente de salud Porque estamos hablando De los cargos En este caso Pero estaban incorporados Porque estaban incorporados Lo que pasa es que Cuando uno Hace una legislación Tiene que ser responsable Y dice Mire, ¿sabe qué? Yo le voy a rebajar el sueldo A los parlamentarios Pero lo que no sabían algunos Es que el sueldo De los parlamentarios Está anexado Al sueldo De las autoridades de gobierno Y si usted le baja El sueldo Al senador Le baja el sueldo Al ministro Y al subsecretario Y si le baja Al subsecretario Dice el Estado Administrativo Le baja todo para abajo Entonces Ese canal Fue la propia CUT La que dijo ¿Sabe qué? En el Senado No aprueben el proyecto Que viene de la Cámara de Diputados Porque nos van a bajar el sueldo A todos A la gente de la ANEF Es un problema Entonces Lo que quiero decir Es que es importante Más allá del caso puntual Es importante Que la reflexión Política Vaya acompañada De la técnica De la evidencia De lo contrario Hacer cosas Que son populares Trae réditos En las redes sociales Aplauso fácil Pero puede generar daños Muy permanentes Yo fui, insisto De aquellos que motivó La rebaja de la dieta Y hoy día La dieta ya se rebajó Y eso es importante Hernán De manera transitoria Lo que se hizo fue Rebajar de manera transitoria La dieta parlamentaria Ahora ¿Cuál es la cuestión de fondo? Los altos sueldos Que hay en el Estado Porque no podemos Simplemente ver Qué pasa con la dieta parlamentaria Tenemos que entender Como bien decía Felipe Que estos están enganchados Con los sueldos de los ministros Qué pasa con La Corte Suprema Incluso casos más complejos Que pasa con No sé El Banco Central O los directores De empresas públicas Entonces Chile tiene en promedio Sueldos más altos Y así lo dicen Estudios comparados De la OCDE Y otros organismos internacionales Que nos obligan a mirar De manera sistémica El tema del sueldo De los parlamentarios Que en estricto rigor Como lo más popular La gente dice Esta gente gana demasiado Por trabajar poco Pero creo que Para ser justos Deberíamos verlo Esto de manera Un poquito más integrada Y lo segundo Yo sí creo que El bicameralismo Tiene virtudes Y con esto No quiero decir Que un bicameralismo no Pero creo que Lo que los gringos Llaman el check and balance Los pesos y contrapesos Que se dan Dentro de las instituciones Esto es que Para procesos complejos Aprobar una ley No es una buena idea Aprobar una mala ley Porque sus efectos Y sus consecuencias Son brutales Y por lo mismo Es bueno que En el fondo Hay un proceso de revisión De lo que va avanzando Dentro del Congreso Y de esa manera Se va perfeccionando Se va acumulando evidencia Y se van generando consensos Y por eso creo que Nosotros deberíamos Mejorar el Congreso Con estas dos cámaras Dejaste entrever Que te parecía Que los sueldos Del funcionario público Eran muy altos En Chile Haciendo el estudio Comparado con otros países ¿Hay que bajar Los sueldos De los funcionarios públicos? Yo creo que Nosotros deberíamos Y aquí Han habido Algunos avances Pero hacer un análisis Sistémico Y tener un consejo Asesor Autónomo Que realmente pueda Involucrarse Y ver cómo Contratar a estas personas Porque además Hay buenas razones Y argumentos Por ejemplo Para que Voy a pensar en Codelco Que es una empresa Pública Tenga que tener Sueldos competitivos Para lo que es La minería Y eso está dentro De un sistema Que es público Por lo tanto Es válido Hacer diferenciaciones Y sí creo que Un consejo autónomo Que puede hacerse cargo De todos Los altos sueldos Puedan avanzar En algo transparente Equilibrado Y que Y esto es lo más importante Vuelva a darle Confianza Y legitimidad A la ciudadanía Respecto de cómo Se gastan Los impuestos De todos los chilenos De acuerdo a Las personas Que trabajan En el Estado Ese creo que es El desafío De fondo Si es que pensamos Que el salario Debiera tener Alguna correlación Idealmente O vínculo Con el trabajo Que se hace Para percibir Ese salario El sueldo De un senador De la República Felipe Tiene esa relación Esa vinculación Por carga laboral Por responsabilidad Pública Por ¿Te parece que se justifica? Porque ¿Cuánto gana un senador? O sea Después de la raja La dieta Son 7 millones De pesos brutos Y hay que descontar El 40% impuesto Eso es el sueldo De un senador Eso por concepto De dieta Obvio Que ese es el sueldo No hay más Y luego las asignaciones No, no, no Es que cuidado La ignorancia Ha llevado a instalar Como que las asignaciones Son parte del sueldo Te voy a poner un ejemplo Dentro de tu sueldo ¿Está el sueldo Del caparógrafo De la secretaria Del equipo? No Bueno Es lo mismo que pasa Con el senado Antiguamente Yo no era senado No entiendo que era así Le pasaban todo Al senador O al diputado Eso se acabó Hace mucho rato Entonces hoy día Es el senado El que contrata A los asesores Como corporación Entonces no es parte Del sueldo En definitiva Es el equipo Que se requiere Para poder hacer la pega Pero eso es contratado Por el senado Los arriendo Todo eso no tiene nada Que ver con el senado Con el senador Digamos Entonces eso es importante Aclararlo Porque de pronto La gente sumaba Y una vez le dije A un periodista Le dije Bueno y usted Le dije yo Que está conduciendo Un matinal Le dije ¿Usted le suman Dentro de su sueldo De su equipo? No Y bueno es lo mismo Porque a mí por lo menos No me lo suman Siete paros brutos Siete paros brutos Brutos sí Efectivamente Ahora ¿Qué es lo que ocurre? Y no quiero hacer Una defensa corporativa Porque A ver Creo que Puede sonar mal Pero La gente ve Lo que se muestra De pronto En la sala del senado Que Hay poca gente O sala por teléfono Etcétera Pero eso es la Es la culminación Ya de un proceso completo El trabajo real Del senador Está A mi juicio En dos partes Uno En las comisiones Ahí se trabaja Se trabaja mucho La comisión de constitución Por ejemplo Me tocó presidir Funcionaba lunes, martes, miércoles y jueves Tres horas Cada día Y cuatro o cinco horas El día lunes O sea Tenemos una pega bastante A eso hay que sumarle Que cada senador o senadora Está en dos, tres o cuatro comisiones Pero a su vez El segundo punto Que es el que no se conoce Que es el trabajo de territorio Como bien decía Alejandro Muchas veces Mal planteado Pero Un senador que no está En su territorio No ha reelegido Y por tanto Después de las siete de la tarde Cuando la gente llega De la pega Se produce la ronda De la junta de vecinos Y ahí está La junta de vecinos El club de rayuela El no sé cuánto Que empiezan a plantear Los problemas Y que es parte Del rol de representación Y después el senador O el diputado Agarra eso Y tiene que ir a deambular Los días lunes Por el gobierno Entonces va Al ministerio no sé cuánto Al ministerio Varias veces me recibió Gabriel A llegar el problema Del puente chiquitito En el río Ñuble Y tú tenés que ir a gestionar Entonces ese otro trabajo Que no se ve Ahora En un país Que cuando siete Siete de cada diez trabajadores Gara menos de 550 lucas Todo sueldo Sobre dos millones de pesos Es una aberración ¿Pancho? Si tú no miras Desde el punto de vista Trabajo, sueldo Perdona Perdona Francisco Que lo interrumpa En el Estado Cuando se tienen cargos altos Se trabaja Y se trabaja mucho O sea Uno entiende Que siempre está esta figura Como del funcionario público Que tiene un rol Que no trabaja mucho Ahora Si efectivamente Cuando se trabaja A nivel De ser un senador Un ministro Se trabaja muchísimo Y uno da fe Si yo estaba en el Senado Estaba en la Cámara de Diputados Muchas veces Viendo la tramitación Y viendo el trabajo Que hace un senador Y un diputado Cuando lo hacen bien Porque eso también Es una característica personal Si uno hace bien O mal la pega También es un problema De ética personal Por eso es tan importante Lo que decía Nadal Lo que decía Felipe La forma de elegir A nuestros representantes Tiene mucho que ver Con esa ética personal Aquí Tampoco hay que meter A todo el mundo Tenemos 155 diputados Y tenemos muy buenos diputados Y tenemos muy buenos senadores También Que hacen la pega Que representan Que hacen buenos proyectos de ley La técnica legislativa Es algo muy complejo Que hay que saber Por lo tanto Hay que ser cuidadoso Con eso Y respecto De la dieta Efectivamente El sector público Es el tercer sector Mejor pagado Después de la minería Y la banca En sus cargos más altos Y efectivamente Como ustedes bien lo dicen Cualquier persona Que sepa que uno gana 7 millones de pesos brutos Que es lo que gana Un gerente En alguna empresa importante Incluso Muchos ganan mucho más Y en directorio Se gasta muchísimo más En Chile Para que la gente lo ponga Pero si uno Si uno obviamente Lo compara Con el sueldo mínimo Si uno obviamente Lo compara Con los sueldos De las personas Y cuando El promedio Son 450 mil pesos Es evidente Que resulta Vergonzoso Pero ojo No hay que olvidar una cosa Y aquí volvamos un poco A la historia Las dietas En el congreso Se instauraron Por algo Y eso fue Producto De la república Parlamentaria Y era porque Los más ricos Se podían dar el lujo De ser Senadores y diputados Porque era como Una entretención Una suerte como De joven Y fue una manera De democratizar El congreso No era joven La responsabilidad No lo confundo No pero Finalmente Quienes podían llegar Sabemos de quienes eran Está bien Pero no confundan No lo planteé Como que era La entretención De los ricos Los ricos Se sentían responsables De su país Sin duda Ya está bien Usé mal la palabra Jovi Tiene razón Tiene razón Alejandro En este país El país funcionó bien Nos hizo grande El siglo XIX Parte del XX También gracias A que hubo gente Que era responsable Del país Está muy bien Pero lo que te quiero decir Es que las dietas Se instauraron Para algo Y se instauraron Para democratizar El congreso Entonces también Tengamos mucho cuidado Con esto De bajar las dietas De bajar los sueldos Porque eso también Hace que nos lleguen Los mejores Y esto No es un tema menor Prefiero jugármela Lleguen los mejores A ver Pancho Las pegas Que cumple un diputado Respecto a un senador No son las mismas Es un tema Que hemos estado pasando Por alto Y por eso las dietas Tampoco son las mismas Por eso un diputado Gana un poquito menos No, son iguales Sí, pero Históricamente Hoy gana lo mismo Claro Con esta reforma Pero sus labores Son muy distintas Y esto también Hay que dejarlo muy claro A nivel constitucional La Cámara de Diputados Es una Cámara fiscalizadora Es una Cámara política Y tiene atribuciones Que el Senado no tiene La Cámara es la que fiscaliza Respecto por ejemplo El acto de la administración Del Estado A través de los acuerdos Es la que impulsa Las acusaciones constitucionales Que es un temazo Es la que hace Las interpelaciones Entonces esas atribuciones No las tiene el Senado El Senado actúa como jurado La gracia del Senado Es que en la práctica Están mayor calificados Que los diputados Y eso es así Entonces uno que ha trabajado En la administración legislativa Y también ha trabajado En el Estado En ambos aparatos Y sabe que efectivamente Los sueldos son muy altos En el Senado Los proyectos salen mejor Que la Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Tiene esa gran falencia Y nuevamente voy a caer En lo mismo En la calidad de la política Los parlamentarios Los diputados Tienden a ser un tanto populistas Y esto ha pasado históricamente En nuestro país Por eso le quitamos La billetería fiscal A los diputados Durante todo el siglo XX A fin de que durante La época de elecciones No pudieran tirar proyectos Para reelegirse Pero no estar ahí El inconveniente también A propósito de la poca alternativa Que tienen los parlamentarios De proponer Iniciativas de ley O mociones parlamentarias En este caso Porque tienen O sea Tienen que respetar Que el presidente Es el único Que puede presentar Proyectos de ley Cuando el Luca Y los parlamentarios Tienen que hacer Circo O leyes Digamos De baja De baja calidad Como para hacerse notar Porque tiene un elector Al frente Que quiere que lo vote En la próxima elección Eso sí es constitucional Y efectivamente Yo creo que es un tema Que hay que abrirse En la discusión De la convención Constitucional Espero que los candidatos Convencionales También lo hagan Porque eso es responsabilidad fiscal Pero hablámonos A ver A ver A ver ¿Ya quién le está preguntando? Felipe por favor No yo no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Con devolverle Con devolverle Eso al parlamento Perfecto Yo tampoco Pero sí creo que hay que Buscar mecanismos Para establecer Sistemas de contrapesos Para que efectivamente El parlamento Tenga un rol En la discusión De la ley del presupuesto Que hoy día es un tongo En el tricto rigor Porque ¿Qué es lo que ocurre? El parlamento dice Mire, ¿sabe qué? Usted va a poder gastar Este ministerio Que hay una facultad general Para la discusión del presupuesto De reasignar Entonces termina La discusión del presupuesto Y el discusión del presupuesto Dice muy bien muchachos Le agradezco mucho Pero yo reasigno igual De a lo mismo La experiencia es súper clara Aquí hay que mantener Este principio de orden Y responsabilidad Efectivamente está sin sentido Para los parlamentarios Y lo que sí creo Es que tenemos que buscar Que el Congreso Sí tenga una mayor incidencia Y colaboración Con el Ejecutivo Pero Sin tocar la diatología fiscal Sin tocar esa iniciativa exclusiva Perfecto Hacemos el corte Vuelvo contigo Alejandro En el próximo bloque Que querías plantear algo Porque tú lo das todo Nosotros te damos más Dos por uno para todos Porta dos planes Y paga solo uno Por un año En todos nuestros planes Desde 9.990 pesos Y si ya eres cliente Porta una línea Adicional Gratis Gratina Por un año Solo por pocos días Digan lo que digan Nadie te da más WOM Es parte de la conversación Constituyente Acá en Sin Filtros Saludamos también A la primera cadena De hamburguesas orgánicas En Chile Bite Me Organic Burger Las mejores hamburguesas De carne angus Natural De la más alta calidad Libre de hormonas Antibióticos Y esteroides Además Con la mejor hamburguesa Vegana La Impossible Burger A base de plantas Y raíces Encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Omnium Los puedes seguir en Instagram También Bite Me Organic Burger Así los encuentras Y como tú bien sabes En la elección Que todavía no tiene fecha No solo vamos a elegir Convencionales constituyentes También compiten Alcaldes Concejales Y los nuevos gobernadores Regionales Tuvimos a dos de ellos Acá hace pocos días Son muchos los candidatos Que hacen campaña En la triple W CiudadanoEmpoderado.cl Accedes al mayor catálogo De candidatos por distrito Un detalle de las ideas Que impulsan Y una reseña biográfica También acerca de su vida Y obra Ingresa a la triple W CiudadanoEmpoderado.cl Y si quieren pueden consultar Después y chequear Los datos De nuestros dos invitados Que nos acompañan En el día de hoy Nos queda un ratito De programa Vamos a hacer la pausa Y quiero conocer La perspectiva De los diputados De los diputados De los invitados A propósito De lo que está pasando Con esta elección Que no tiene fecha todavía Y acusaciones De chantaje De un lado Hacia el otro El presidente Entiendo que Va a presentar El proyecto De reforma constitucional El día jueves Según lo que sea Lo que se ha señalado Si es que Claro El congreso Quiero conocer Porque estamos en Ascuas ¿Qué van a hacer Con sus campañas? ¿Se lo pregunta usted? Yo me lo pregunto La pausa y seguimos Ya volvemos Porque tú lo das todo Nosotros te damos más Ahora Porta dos planes Y paga Solo uno Por un año Desde 9.990 Si ya eres cliente Pide una línea adicional Gratis Solo por pocos días Digan lo que digan Definitivamente Nadie te da más ¡Wow! Muy bien Seguimos haciendo sin filtro La gente conversa Dialoga acá Entre los panelistas Y los candidatos Y sigue hablándole A lo mismo Que partió el programa Alejandro Ida Raza Sobre el bien y el mal Y los protocolos televisivos Por cierto ¿Qué es esa estupidez? Queremos conversar Con nuestros invitados Acerca de La situación Y el estado de cosas Con la mega elección Como se le ha denominado Que no tiene fecha En este minuto Me corregía El candidato Arboe Que el presidente Sebastián Piñera Ingresó al proyecto Hoy A través de la Cámara De Diputados Y hay que sacar Una fecha Pronto Para las elecciones Hay una propuesta Por ahí Pero han habido Algunos altercados Que parecen indicar Que la negociación Partió mal Acusaciones de chantaje Por parte del vocero Belolio A propósito de que La izquierda Está diciendo Ok Pongamos la fecha Que ustedes plantean Pero Ese bono Que para ellos Tiene letra chica A propósito de la pandemia Tiene que ser universal Y salto Y saltó el vocero Y dijo Eso es chantaje ¿Qué dije? Ah Alejandro quería hablar ¿Se quiere plantear Respecto de esto? Yo me quería plantear De una cosa muy chiquitita Yo creo que Aprovechando la idea De la inteligencia artificial De la luz de inteligencia artificial Uno podría Indexar Sin Yo no tengo No comparto esta crítica De que los sueldos Son muy altos Muy bajos En el sistema público Yo creo que los sueldos Se miden en función de resultados Entonces cuando tú tienes Un país que anda El mejor de Latinoamérica Y funciona todo perfecto Y disminuye la pobreza Y mejora la igualdad A las personas Que se yo De verdad La gente que lo está haciendo Se lo merece Entonces A mí el dado no va por eso ¿Dismuye la pobreza Lo está diciendo por Chile? Entonces Pero se han multiplicado Los campamentos En el último tiempo De manera exponencial Sí, pero a nivel Justamente Es el corto plazo Pero en el mediano plazo Chile ha hecho Un trabajo extraordinario En materia de reducción De pobreza Entonces Lo que yo te digo Es que deberíamos inventar Tal vez algún sistema De indexación de sueldo En función de los resultados De disminución de pobreza De igualdad De calidad De los hospitales públicos Calidad de la educación Pública Etcétera Crecimiento PGB Y si tú inventara eso Tal vez la gente No estaría tan descontenta Porque estaría En un país maravilloso Pagándole mucho Tal vez a sus parlamentarios Por un trabajo bien hecho Iván Mira Manzú Que el partido así Respecto Respecto El tema del chantaje A mí me parece Que las palabras Del ministro Belolio ayer Fueron vergonzosas Y hay que tener Un poco de pudor ¿Por qué lo digo? Porque el 9 de marzo Hace menos de un mes atrás El gobierno concurre Al Congreso Para pedirle Extender el plazo Del estado de excepción Constitucional Porque era lo que correspondía Después de un año Resulta que en ese momento El ministro Osa Dice que se acaba el IFE Si no se aprueba La extensión Del estado de excepción Se acaban Las ayudas Y resulta Que hoy día Cuando tienen que Volver al Congreso Cuando el gobierno Tiene que volver Al Congreso Con el proyecto De ley Para aplazar Las elecciones Algo que nos parece A todo razonable Debido a las materias Salud Resulta que cuando La oposición Pide más ayuda Pide discutir Este punto Resulta que No pide condiciona A ver Igual como el gobierno Condicionó Un chantaje No justifica Otro chantaje Entonces lo que yo quiero decir Es que cuando el Congreso pide Cuando el presidente Además adelanta A la pedida El día domingo Sin respetar al Congreso Me parece que usar La palabra chantaje Mucho Yo me quedo Con la reunión De la presidenta del Senado Con el presidente De la República Donde se abrió La discusión Pero me parece De una insensatez De parte de un vocero De gobierno Usar esa palabra Con el ministro Osa parado al lado Que era el mismo ministro Que en su minuto Chantajeó Si uno quisiera Usar la misma palabra Las ayudas A la aprobación Del estado de excepción Hernán ¿Cómo estás viendo Este debate? No, yo creo que La ciudadanía De nuevo Dice ¿Qué le pasa A esto Digamos Marciano? Porque en el fondo Estamos viendo Que el país Está en una crisis Sanitaria terrible Lo que está pasando Con las camas críticas Es muy duro Los números de contagios Van a aumentar Por lo tanto Los próximos días Van a ser brutales A pesar de que Para los candidatos Esta es una decisión Muy dura Pero tiene Tiene todo el sentido Creo que hay que Evaluar y estudiar Cuando y cómo Hacer las elecciones Para que efectivamente Nos vamos a concentrar En lo más importante Que es la vida De las personas Pero cuando luego A continuación Vemos esta pelea Un poquitito pequeña Del gobierno Del ejecutivo Con el congreso Porque creo que Todos están poniendo Y buscando sacarse Una foto Digamos Con los beneficios Para la población De lo que ellos Están poniendo Es pequeño Ojalá Haya más colaboración Haya un sentido Más republicano En este debate Las elecciones Tengan un buen lugar Y de verdad Tengamos políticas públicas Que ayuden En el tema sanitario Y por supuesto También la dimensión Económica y social Que fue Hernán Lo que hizo ayer A la salida La presidenta del senado Con el presidente De la república Pero a mí me parece Que cuando uno le pone adjetivo Gabriel Dos cosas que quiero agregar Una Efectivamente yo creo Que el debate De la dieta parlamentaria Es uno de muchos Porque creo que tiene que ver Con una desigualdad general Y comparto con lo que dicen Acá los invitados Creo que hay que Hoy día Generar que haya Un Chile más equitativo En materia salarial Y también En términos de los dichos Del vocero del gobierno Creo que hoy día Los primeros que tienen que demostrar Incluso de las críticas Que puede tener el congreso La decencia De un país republicano Es el presidente De la república Y creo que los actos Que ha generado el gobierno Para poder llegar A un punto de consenso Hacen todo lo contrario Es como que echáramos carbón A la situación actual Y efectivamente creo Que si no tenemos Hoy día puntos concretos Para poder sanear Parte de la crisis Sanitaria y económica Que van de la mano Claramente podemos hablar Incluso del 17-18 Que se plantean Esas fechas Que puedan ser otras Entonces vamos a estar En un círculo vicioso Y me parece coherente Lo que hoy día dice el congreso Lo que está proviendo Frente yo diría ya Incluso hablando De un desgobierno Porque creo que ya es insólito Lo que está pasando A esta altura Nuevamente la verdad media Cuando decimos que el gobierno No se acuesta con los recursos Suficientes Comparémonos con el resto De los países de Latinoamérica A ti te gusta comparar los recursos Pero no te gusta comparar los resultados Los resultados Los resultados Y cuando el gobierno Le dice a la oposición Que está chantajeando No porque simplemente Se le haya ocurrido Yo voy a escribar contigo Alejandro Yo sí creo que es un chantaje Es un chantaje En el sentido de que La oposición Proyecto que se ha presentado En el congreso Lo ha dilatado Y lo ha dilatado En el sentido de decir Queremos más Queremos más Y no han entendido De que esto es un tema indefinido Que no sabemos cuánto tiempo Vamos a estar metidos en la pandemia El primer IFE Nos demoramos 45 Casi 60 días En sacarlos Porque la oposición No lo quería aprobar Porque eran 65 lucas Y se celebraban No estaba celebrando Los 65 lucas Estaba aprobando Que después de 60 días Por fin iba a poder llegar Con ayuda directa A la gente Y eso amigos Es calidad de la política No, eso era Eso era mi gaja Casi no nos queda tiempo Yo no estoy de acuerdo Con lo que se planteó Al final Porque al final Eso demuestra Que hemos tenido 3 IFE Y porque evidentemente Era insuficiente Lo que estábamos planteando En su oportunidad No, es porque Se pierden los plazos Segundo Segundo Respecto de lo que está ocurriendo Hoy día Yo creo que se ha ido perdiendo La estética del lenguaje Y eso es extremadamente peligroso Para el país Para la convivencia Y hay mucho calificativo Poca sustancia Poco sustantivo En la expresión Y me llama profundamente La atención La falta de capacidad política Del presidente Piñera Porque esta operación Fue un buen tono Y fue una buena comunicación Creo que fue un error No forzado Del ministro vocero Y que espero Ojalá que enmiende Sus dichos Y tengamos vuelta A lo que se planteaba Al principio Que tengamos una convivencia Para que se resuelvan Estos temas Y nos preocupemos Lo importante Que es el tema La salud Hernán Felipe Muchas gracias Por haber estado En el día Que les vaya muy bien A ambos Y despedimos Por supuesto A nuestro panel Muchas gracias A descoyantes Como siempre Cada uno de ustedes Que les vaya muy bien Nos encontramos En el próximo De Sin Filtro Discutiendo de otro tema Particular Que va a ser Conversación particular En la convención Constituyente Así Vamos urdiendo Las conversaciones Acá Hasta que tengamos Fecha de elecciones Nos encontramos En el otro Muchas gracias Por estar ahí Que estén muy bien Chao 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Soho Diseñando experiencias Bite Me Burger Hamburguesas Angus orgánicas Libre de hormonas De esteroides Y de antibióticos Sabor inigualable Hamburguesas Hechas con verdad Publimetro El diario gratuito Número uno De Chile Y el mundo Dos por uno Para todos Porta dos planes Y paga solo uno Por un año En todos nuestros planes Desde 9.990 pesos UOM Nadie te da más Y ¿Por qué no da lo mismo Por quién votar? Conoce a los candidatos A escribir La nueva constitución Para Chile Sus ideas Y propuestas En Ciudadano Empoderado Punto CL Presentaron Sin filtros Música Música Gracias por ver el video.